Compañía toma una hora para recorrer algunos parajes de territorio boliviano, a tiempo que se rescatan contadas festividades y perspectivas sobre la vida, la muerte, las pesadillas premonitorias, las tradiciones, la religión, etc. Aquí, el director, editor y camarógrafo Miguel Hilari define su película como documental, pero dado que no existe una investigación a profundidad sobre ningún tema en concreto, incluso no hay un guión literario con objetivo pedagógico, e Hilari se decanta más por el parasitismo de imágenes, bastante preciosas algunas de ellas, acompañando a esto un compulsivo registro de retratos en foto y video de pueblerinos no tan exóticos, su filme parece una operación de salvamento de momentos en el ciclo vital humano, algunos rutinarios como un trámite institucional y otros de distinta significación, por ejemplo el bautizo de un ahijado. No es que a compañía le falten componentes llamativos, Para ejemplo, una festividad vista en pantalla, en la que se usa vestuario y música respectiva, puede originar un documental que cumpla en lo pedagógico, social y cultural. Lo que pasa es que Miguel Hilari vuelca su atención a su monótono apetito por la penumbra en pantalla y al contenido redundante de su material con retratos y paisajes. A momentos, Hilari parece alentar al espectador para que haga su propia interpretación. Por ejemplo, en un plano muy largo y como si fuera un filmador contratado, Hilari le da campo a un fanático cristiano cuya prédica sobre la enfermedad del cáncer, como encarnación diabólica que puedes derrotar o curar con una simplona oración, da para hablar sobre cómo es idiotizado un conjunto de individuos. Pero por la presentación tan solemne de cada fotograma de compañía, esta causa el efecto contrario a un supresor de bostezos, y por ende, la motivación del espectador termina afectada. En resumen, compañía es el tipo de filmación recomendada para antropólogos amantes de la postal andina, la clase de propuesta carente de una inquietud temática contagiosa, sentido crítico y humor, donde parece que la única pasión surge cuando el cineasta en cuestión satisface sus manías con la fotografía, el manejo de cámara, sus fetiches, etc. Compañía se ve más por compromiso que por entusiasmo y también actúa como repelente para público a gran escala.